Toda gran historia tiene un inicio. Mauricio Dubón, figura del béisbol hondureño que se ha estrenado en este 2019 en las grandes ligas con los gigantes de San Francisco, tiene sus orígenes en la colonia Colvisula, hasta donde Díez se trasladó para recordar sus travesuras y luchas. Su abuela Norma Maradiaga y su hermano Danilo Dubón nos recibieron en la casa que presenció su niñez y donde fue despertando su pasión por el béisbol motivado por su padre, Danilo. Anécdotas, risas y datos reveladores enriquecieron la amena plática con los Dubón. Que Mauricio llegó donde tenía que llegar y por lo menos yo lo he visto que está en las grandes ligas y yo decía Dios me dé la oportunidad de verlo al muchacho en las grandes ligas. que tiene nueve años estando ya viviendo en los estados y desde esos nueve años él ha trabajado fuerte para llegar hasta donde está ahorita. Mauro, como le dicen los suyos, dejó más de un recuerdo y su misma abuela da fe de ello. Su hermano de igual manera lo constata. A él le gustaba todo, pero era inquieto. Ese no lo detenía a nadie. Le voy a decir que una vez se pusieron a practicar aquí. Tenían una malla. ¿Y jugaban? Sí, aquí jugaban, pero yo no tengo jardín ni tengo nada. Entonces miren que jugaban, hacían pelotas de papel y se subían ahí a la, ¿cómo es? Al canal, al canal. Y entonces cuando llovía, rebalsaba el canal. Entonces tenían que bajar las pelotas para que no se siguiera mojando. Y una vez desde acá hasta la cuarta casa, tiraron un batazo. Y cuando yo llego, me dice la dueña de la casa, la esposa del doctor Fuentes, me dice, Norma, me dice, mire que su nieto me quebró dos celosillas, me dice. Ay, le digo yo, pero desde allá hasta acá. Sí, me dice, me las quebró y las tengo, me dice, pero bueno, yo las voy a comprar, me dice. Entonces, la vez pasada que vino, ella guardó la pelota. Y entonces me dice, le dice a Mauricio, Mauricio, hoy me vas a tener que firmar esta pelota, le dice, autografiarla, años, sí. Y así fue, como, sí, sí, porque no se había ido para allá, no se había ido. Y entonces le firmó la, ahí la tiene el chale todavía. Sí, nosotros aquí nos ponemos a jugar y sí me acuerdo de esa vez que, y fue él precisamente el que batió y la mandó hasta allá. Los Dubón Maradiaga son una familia amante de los deportes. Doña Norma confiesa sus sentimientos y hasta los de sus nietos. A mí me gusta el deporte, yo le miro, lástima que estos son Olimpia. Yo soy Motagua y soy Barcelona. ¿Y ellos Real Madrid? Real Madrid de Olimpia. ¿A Danilo y a Mauricio le gustan esos dos equipos? No sé Mauricio ahora, sí. Siempre. Pero pasa pendiente del fútbol o no le da chance. Ahorita ya no le da chance, la verdad. Amante de la comida de la abuela, Mauro no desaprovecha la ocasión cuando está por el país. Otra cosita que esta nos cuenta es que le tendrá algo especial preparado cuando venga en octubre. Pero yo les hago arroz con pollo, guisado, pollo guisado, panqueques, baleadas, eso es lo que le gusta. Y vemos que la abuela está más pendiente que nadie de su día a día, es la que le maneja el tema de los medios, porque tiene recortes, fotos. Sí, yo siempre, desde que él empezó, le empecé a recortar, a guardar, porque dije yo algún día le voy a hacer un álbum para cuando ella tenga sus hijos. Y ya tal vez yo, ya me fui de vacaciones, entonces. Vacaciones le llama, descanso todo. Sí, y entonces por eso yo siempre he recortado todos los periódicos. Viene, pero solo a comer. ¿Va a comer? Solo de la abuela a comer y después. Es que es como, no, es que es como va al gimnasio, va, se entrena mucho, sí, porque le dan una guía, para que entrene. Entonces, no, aquí solo cuando yo hago roja en leche. ¿Le gusta eso? Oh, le fascinan los dos. Yo les hago arrojo en leche porque yo lo hago especial, les voy a decir. ¿Son los mejores? Es el mejor arroz que hay aquí, fíjense, en Honduras.